Presidente, solamente comentar y compartir con mis compañeras y compañeros senadores que esta iniciativa la presenté porque cuando estuve en la Secretaría de Gobernación vi la necesidad de que teníamos que hacer un reconocimiento a muchas mujeres que contribuyeron a nuestra democracia y que por alguna razón de carácter estrictamente histórico patriarcal, no deconstruido, no habían sido reconocidas como las grandes heroínas de nuestro país y por eso se presentó esta iniciativa para hacer un reconocimiento a Elvia Carrillo Puerto a Juana Inés de la Cruz, a Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón que por cierto siempre la conocimos como Josefa Ortiz de Domínguez y que hoy la estamos reconociendo con sus dos apellidos, paterno y materno a Leona Vicario, a Margarita Masa Parada y otras mujeres, algunas de ellas que tenemos históricamente que reconocer como grandes constructoras de nuestra democracia y que habían sido invisibilizadas en nuestros símbolos patrios y en nuestras efemérides, por eso gracias a todas y a todos por su voto a favor de esta iniciativa porque tenemos que reconocer a estas grandes mujeres de la historia de México. Muchas gracias.